El helicóptero de la Policía Municipal de Chihuahua, el Halcón 1, aterrizó este mediodía en el helipuerto del Parque El Palomar, con un bebé y una mujer lesionados por quemadura de primero, segundo y tercer grado, mismos que fueron traídos del municipio de Madera. El área fue acordonada por agentes municipales y de vialidad para dar paso al helicóptero. Los lesionados fueron trasladados por ambulancias del hospital militar, mismo el que fueron llevados de emergencia debido a la gravedad de las lesiones. Al respecto, el supervisor de vuelos del Halcón 1, el licenciado Guadalupe Olivas Valderas, dijo Los pales venían de Ciudad Madera con quemaduras de segundo y tercer grado. Son los datos que nos indicaron, se les dio el apoyo, lo que dijeron ustedes, aquí ahorita, llegó la aeronave, luego los pasaron a las ambulancias de Sedena y ahí se hicieron cargo de trasladar al hospital. ¿Qué fue lo que se incendió en aquel municipio? Desconocemos, únicamente nos pidieron el apoyo para el traslado del menor y de la madre. Desconocemos totalmente qué incidente fue, como digo, los hechos que venían en Ciudad Madera de allá los trasladamos. Informo para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.